Bienvenidos al video informativo sobre el sistema BERLIN. Este dispositivo, el cual ves en pantalla, ha sido diseñado para la rehabilitación domiciliaria del miembro superior en personas que han sufrido un ictus. A lo largo del video iremos viendo diferentes contenidos. Comenzaremos hablando un poco acerca de la enfermedad. A continuación hablaremos sobre las técnicas que actualmente se utilizan para su tratamiento. En tercer lugar, hablaremos sobre y describiremos el sistema BERLIN. Y por último haremos una breve descripción acerca del proyecto de investigación que se ha llevado a cabo para su validación. Comencemos. El ictus tiene un gran impacto en nuestra sociedad ya que afecta a un gran número de personas en todo el mundo. Se define como una alteración brusca de la circulación sanguínea cerebral que afecta a la función de una determinada zona del cerebro. ¿Y por qué se produce esta alteración en la circulación sanguínea? Pues bien, tal y como puede observarse en las imágenes, puede producirse por dos motivos. A la izquierda se observa como un vaso sanguíneo ha sido bloqueado por un coágulo, impidiendo por tanto que fluya la sangre hacia adelante. En este caso se denomina ictus isquémico. A la derecha se observa como la pared de un vaso sanguíneo rompe, provocando que la sangre fluya al exterior. En este caso se denomina ictus hemorragico. En ambos casos se produce una lesión del sistema nervioso central, es decir, se daña el cerebro. El cerebro es el órgano principal de las funciones mentales, cognitivas y motoras. Por tanto, una lesión en el mismo va a provocar diferentes problemáticas. Entre los problemas que encontramos después de un ictus, tenemos una alteración en el habla, alteración cognitiva, problemas en la visión, alteración de la coordinación, espasticidad y parálisis. Todas estas consecuencias deben ser tratadas y aquí juega un papel fundamental la rehabilitación neurológica. En las imágenes podéis ver cómo fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales llevan a cabo diferentes técnicas para el tratamiento de la movilidad del miembro superior. Este proceso incluye ejercicios de movilidad, coordinación y fuerza que pretenden como objetivo final incrementar al máximo la funcionalidad del brazo y de la mano. Para poder lograr este objetivo es fundamental que las terapias sean intensivas. Y esto muchas veces es complicado, ya que los terapeutas tienen un tiempo limitado por cada paciente y durante este tiempo, además del tratamiento del miembro superior, también tienen que tratar otros aspectos como el miembro inferior o la ejecución de la marcha. En los últimos años ha existido un creciente interés en el uso de nuevas tecnologías. Entre ellas se incluyen dispositivos de asistencia motora, videojuegos, exoesqueletos, etc. Todo esto surge como una necesidad de seguir avanzando y buscando técnicas que sean cada vez más efectivas. Además también surgen ante la necesidad de hacer frente al incremento de la demanda de los servicios de rehabilitación. Estas nuevas tecnologías permiten complementar las terapias convencionales que habitualmente usamos, aumentando por tanto el tiempo de terapia y aumentando también su intensidad, aspecto que como vimos anteriormente es fundamental. El sistema Merlin, el cual estáis viendo en pantalla, se incluye dentro de las nuevas tecnologías que acabamos de describir. Este dispositivo se ha diseñado para una rehabilitación domiciliaria del miembro superior en personas que han sufrido un ictus. Está formado por varios elementos. Una tablet donde aparecerá la terapia en forma de juegos serios, un soporte para la mano, una órtesis para el apoyo del brazo y finalmente un tapete impreso por el cual se va a desplazar Merlin para poder ejecutar la terapia. En la imagen se observa un paciente que está haciendo uso de este dispositivo. Como veis, está sentado en una posición cómoda frente a la tablet y con el brazo descansando sobre el dispositivo. En la tablet aparecerán diferentes juegos que previamente han sido seleccionados por el terapeuta. El paciente, para poder ejecutarlos, tendrá que mover su miembro superior en diferentes direcciones. Entre los juegos que aparecerán en la tablet tenemos algunos ejemplos. El shopping cart, en el cual deberemos ir a por los diferentes elementos e introducirlos en la cesta. El puzzle, en el cual tendremos que coger las piezas y colocarlas en el orden adecuado. El solitario, que es el tradicional juego de cartas. O en el bar, en el cual habrá que coger la botella y vaciarla en la copa de forma adecuada. A continuación, visualizaremos un vídeo en el cual veréis el funcionamiento del sistema Merlin. El sistema Merlin se presenta en una maleta compacta, pequeña y fácil de transportar. Su instalación en el domicilio es muy sencilla. Veamos cómo se hace. Una vez que está todo instalado, el sistema Merlin está listo para usar. El paciente coloca su miembro superior sobre el soporte para el brazo y la mano. Y a continuación, abrocha las cinchas para asegurar la sujeción. Una vez colocado, podrá hacer los siguientes movimientos. Desplazar Merlin por toda la mesa. Podrá hacer movimientos de pronosupinación. Movimiento de suspensión del brazo. Y finalmente, movimientos de flexoextensión de los dedos de la mano. Veamos ahora cómo funciona la aplicación de la tablet. Una vez entramos en la aplicación, en la pantalla de inicio aparecerán todos los juegos que componen la terapia de hoy. Para comunicarnos con el terapeuta, vamos a la pestaña Mensajes. Para ver la evolución, vamos a la pestaña Mi evolución. Allí aparecerán diferentes gráficas con la evolución de cada uno de los juegos ejecutados. Veamos ahora algunos ejemplos de juegos. Para poder descubrir la foto, habrá que ir desplazando el sistema Merlin por donde indican las flechas del juego. En este ejercicio, habrá que hacer un grasping de la mano para coger las letras y colocarlas en el orden adecuado. En el juego de supermercado, tenemos que ir a por diferentes productos. En este caso, mediante una supinación. Una vez terminada la terapia, salimos de la aplicación y quitamos las pinchas. Como podéis ver, el sistema Merlin permite hacer una terapia complementaria en casa usando divertidos juegos. Como todos sabéis, el proceso de rehabilitación es un proceso muy largo, pudiendo ser a veces monótono e incluso desmotivante. Por ello, es interesante el poder incluir estas tecnologías dentro de las terapias habituales. ¿Y qué ventajas ofrece al paciente? La ventaja más importante es que es de uso domiciliario. Esto permite llevar a cabo la terapia a la hora más conveniente para cada uno. Además, puede usarse durante el tiempo que cada uno quiera. Por lo tanto, se incrementa tanto la intensidad como el tiempo total de terapia. Permite ver la evolución y el progreso de cada una de las actividades ejecutadas. Además, es una terapia segura, ya que existe una supervisión y comunicación continua por parte del terapeuta. Finalmente, al estar basado en juegos, tiene un carácter lúdico. Esto hace la terapia mucho más divertida. ¿Y qué pacientes pueden hacer uso de este sistema? Siempre será un profesional el que indique o recomiende este tipo de terapia para hacer en el hogar. No obstante, de forma general, podemos decir que este dispositivo puede ser usado por pacientes que tengan un movimiento activo del brazo, un movimiento activo de la extensión de los dedos, que dispongan de espacio en el hogar para ubicarlo y, finalmente, que tengan conexión a Internet. Los pacientes que cumplan todos estos puntos tendrán la opción tanto de alquilarlo como de comprarlo. El proyecto Merlin es un proyecto europeo liderado por Tecnalia e impulsado por Eiti Health. En su proceso han participado el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, el Instituto Maimonides de Investigación Biomédica de Córdoba, el Centro Médico Universitario de Groningen y las empresas Tecnalia, GMV y Próxima. El objetivo principal del proyecto ha sido verificar que la terapia con Merlin puede ser usada de forma factible, sencilla y segura en el domicilio del paciente, comprobar si permite una monitorización objetiva y fiable por parte del terapeuta y, finalmente, analizar si esta tecnología es motivante para el usuario. El estudio de usabilidad ha sido llevado a cabo con pacientes de Córdoba y Groningen. Han participado un total de 21 personas afectadas con ictus. De ellas, 14 han sido hombres y 7 mujeres. 13 tenían una afectación del lado izquierdo y 8 una afectación del lado derecho. Han participado personas de edades muy dispares, siendo una media de edad de 65 años. Al finalizar la intervención, se les realizó a los pacientes una serie de encuestas semiestructuradas y escalas de usabilidad para conocer su opinión después del uso del sistema Merlin en sus domicilios. Como aspectos positivos, destacaron que es un sistema simple, fácil de usar e intuitivo, que les permitía entrenar más tiempo, que podían elegir el momento más conveniente para hacer la terapia, que parece más entretenido y divertido en comparación con la terapia convencional y, sobre todo, que les permite hacer una terapia muy intensiva sin ser consciente de ello. Como aspectos negativos, destacaron que no le permitía una postura completamente cómoda, que tenía unas dimensiones demasiado voluminosas y, finalmente, la poca variedad de juegos. A lo largo de todo el estudio de usabilidad, se obtuvieron muy buenas sensaciones por parte de los pacientes. Estuvieron muy motivados e involucrados a lo largo de todo el proceso. Valoraron de forma muy positiva el hecho de poder hacer una terapia novedosa y alternativa a las que hacen habitualmente. Por parte del terapeuta, comprobaron y verificaron que el sistema de supervisión y comunicación con el paciente de forma indirecta funcionaba de forma adecuada. Por lo tanto, podemos concluir, y con esto damos por finalizado el vídeo, que tanto pacientes como terapeutas consideran el sistema Medlin un medio adecuado y efectivo para incluirlo dentro de los tratamientos habituales del miembro superior tras un ictus. Gracias por su atención.